y el producto, digamos, te permite... Estamos al aire, para que estamos al aire, bueno, está explicando Carlos Contino, en esto que es enfiberado, que es el recruiter, porque hay alguien que está en búsqueda laboral, dice, che, ¿cómo puedo entrar en el recruiter? ¿Qué es el recruiter, Carlitos? El recruiter es una aplicación que tiene LinkedIn, un producto específico, al cual pueden adquirir, básicamente, como mencionábamos, consultoras, o consultores de cierta envergadura, porque es un producto caro, en dólares, como casi todo lo que te cobra LinkedIn, o todo, mejor dicho, y eso permite, digamos, a nosotros, a los consultores, a los reclutadores, hacer contacto, buscar talento dentro de toda la base de LinkedIn, que son 7, 8 millones de personas, aproximadamente, y poder contactar currículum antecedentes sin que la persona, en este caso, sepa que vos estás indagando acerca de sus antecedentes. Y después de eso, vos podés, sí, hacer un contacto formal con aquellos que a vos te interesa, ofreciéndole participar en determinada búsqueda de determinada compañía. La diferencia con el LinkedIn, digamos, clásico, o el LinkedIn abierto, es que vos, para contactar personas, vas a tener que primero obtener el que te habilite la persona para contactarla, y eso puede tardar dos días, tres días, una semana, un mes, depende de la frecuencia de que la persona esté en LinkedIn. Y además, la persona, obviamente, se va a enterar de que vos estás mirando su LinkedIn y, eventualmente, te podés contactar a la inversa. En el caso del recruiter, es un producto, digamos, distinto, con más recursos para contactar. Podés buscar no solamente personas, podés buscar personas de una empresa, esa persona de una determinada, buscás un jefe de productos, de alimentos, ponés cuatro o cinco marcas que te interesen, digamos, contactar, sin conocer el nombre de las personas, y, obviamente, te va a traer las personas de esa empresa que cumplen esa responsabilidad. Para nosotros, un producto de todos los días, sobre todo para el hunting, ¿no? Así que es de uso muy, muy frecuente y herramienta, diría, imprescindible para reclutadores. Y, disculpad, también está el LinkedIn profesional, que es un poquito más amplio que el gratuito, y también está Sales Navigator, que es el de ventas, exclusivamente, que también es un producto de licencias, como el de recursos humanos, que nombraba Carlos. Está el Sales Navigator, que tiene todas las propiedades para comercializar, segmentar, el social selling, con todas las buenas prácticas para prospectar en la red social, y te abre la base de datos mundial de LinkedIn. Le podés escribir en privado a 30 o 40 personas al mes, mientras esté dentro de LinkedIn. Casi todos los perfiles podés acceder de cualquier parte del mundo. Perfecto. Ramón, vamos a hacer así. Ahora, seguí con toda la presentación y vas a contestar las preguntas después en el chat cuando terminás tu exposición, ¿te parece? Vale, perfectamente, sin ningún tipo de problema, Claudio. Si hay, si hay preguntas, Martín, si hay, hasta ahí paramos. Sí, ahí está. Y ahora, dale, ya está, vamos. Ahora todas las preguntas que llegan desde acá. Dale, vos andás, que yo voy a ponerlo acá para que veas que sí, dale. Ya hemos trabajado la foto, el perfil, hemos trabajado... ¿Está viendo la presentación? Sí. Perfecto, perfecto. Ya trabajamos la foto, el perfil, la foto de portada, ya trabajamos el nombre y el apellido y trabajamos el titular. Y la información de contacto también es importante. Pero antes, algo que me llama la atención es que nadie me ha preguntado por qué, por qué en mi LinkedIn me sale esta herramienta que está aquí al lado del azulito que dice Añadir sección, que dice Get Email, que seguramente ustedes dirán, bueno, pero a mí no me sale esa herramienta. Bueno, así como existe el Sales Navigator, el LinkedIn Business y otros más, existen unas herramientas prospectadoras de LinkedIn que te permiten entrar en los perfiles y obtener la data de los perfiles que a ti te interesen para después contactarlo hasta por teléfono, si es que la persona en información, que es lo que vamos a ver ahora, declara su número telefónico. Esta herramienta se llama Get Prospect. Entonces, bueno, las características de la información. La información es importante porque es donde están tus datos. Lo primero que te dice, que te das el enlace directo al perfil de LinkedIn, te da, coloca tu correo electrónico, te da el número de teléfono, el número de teléfono si tú lo pones, por ejemplo, con esa herramienta que yo tengo de Get Prospect, yo muchas veces he logrado contactar por WhatsApp después a un potencial cliente. Sitio web, cuentas de mensajería instantánea, incluso el cumpleaños. ¿Cómo se cambia y dónde se cambia? Así se ve un perfil, pero ahí vas a ver un lapicito. Cuando tú entras en información de contacto, tú ves un lapicito a mano derecha. Entonces, es bueno que le des clic a ese lapicito y coloques tu perfil, tu sitio web, tu número de teléfono, tu dirección, el email, etcétera, el cumpleaños, etcétera. Es importante porque si te estás ofreciendo servicios profesionales, la gente tiene que saber dónde te va a ubicar. La gente tiene que saber dónde estás. El URL de tu perfil es importantísimo. Por defecto, LinkedIn te da un número. Te pone Ramón Chávez 525.240. Te da un número gigantesco. El URL es exactamente igual que cuando tú compras tu dominio de página web. Pero lo estás adquiriendo de manera gratuita o lo asignas de manera gratuita en LinkedIn y está disponible por orden de llegada. Los miembros de LinkedIn solo pueden tener una URL de su página. Y eso te permite, por ejemplo, colocar en una tarjeta de presentación que tu perfil de LinkedIn es Ramón Chávez Rosas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, te va a ayudar a... O Claudio Estefano o Juan Fernández. Te ayudará a posicionar mejor tu nombre en los motores de búsqueda. Porque eliminas ese número tan fastidioso. Y además, acortar tu URL y personalizarla, lo hará mucho más amigable y corta. Ayuda a potenciar la marca personal, que es lo que venimos hablando y trabajando. Por ejemplo, aquí está el mío. LinkedIn.com slash inc. Que eso es universal para todos. Pero después está Ramón Chávez Rosas. ¿Dónde se cambia eso? ¿Cómo se cambia eso? Mira, cuando tú estás en tu perfil, allí te estoy colocando un rojito, con una marca roja, mano derecha arriba. Editar URL y perfil público. Tú simplemente le das clic allí, entras y empiezas a cambiarlo. Haces clic en el ícono. Yo en la parte superior de tu página, haz clic en ver perfil, editas el URL y perfil público a la derecha. Y en editar tu URL personalizado, en la parte derecha, vas a hacer clic en editar y lo cambias. Y le colocas tu nombre. Introduce en la última página de tu nueva URL, personalizado, y ya quedó personalizado. Es importante que de aquí, al terminar esta clase, todo el mundo entre y cambie su perfil de LinkedIn. Perdón, su URL, su página. Y se va a potenciar los motores, dentro de lo que es el algoritmo y los motores de búsqueda de LinkedIn. Y después obviamente lo guardas y lo guardas. Simple, sencillo, un cambio sencillito. Claudio, qué facilito hacer y qué se puede hacer. Experiencia profesional. Bueno, normalmente otro de los temas aquí importantes es que solemos, esto es natural, pensar que, bueno, esta es la parte más fácil porque es lo que yo hice profesionalmente en mi vida. Pero la verdad es que muy pocas veces hacemos bien la tática. Entonces, ¿por qué debemos dar tiempo y dar la experiencia? Porque muestra, ya que aquí, ya no recuerdo quién estaba ahorita, recursos humanos, este punto de la pantalla. Carlos Contino. Carlos Contino. Exacto. Aquí es donde obviamente, Carlos, la trayectoria profesional, de forma integrada, coherente y clara, que sea de fin del entendimiento. Ahora que sale entrecortado. Ajá. Sale entrecortado. ¿Ahora? A ver. ¿Ahora? ¿Ahora cuánto? Sale más o menos, ¿eh? Ok. Bueno, igual hablo, trato de hablar alto para ver si mejora. Sí, salvo que apagues, igual ya te vimos la cara, si querés. A ver si puedes sacarte la imagen. A ver, déjame ver si me puedo sacar la imagen de una vez acá. Ahí voy, ahí voy. Un segundito. Yes. Ahí estoy. Vamos a ver si eso mejora la imagen. Ok. Sí. Entonces, bueno, Carlos, con Carlos, ahora estaba buscando, él encuentra a la gente en Recruiter, pero tiene que ver su experiencia profesional. Hay que ir al grano. Es como armar un currículum, pero bien, bien, y que lo va a ver todo el mundo. Ok. La sección experiencia contribuye al posicionamiento SEO de tu perfil. Es importante que utilices las palabras exactas que describen tu trabajo, que describen quién eres, qué eres tú profesionalmente, que te va a dar visibilidad y posicionamiento. Y además, debe servir para generar, en el caso que estés buscando, consultoría, generar empatía y transmitir pasión por tu profesión. Ok. Ok. Hay que dejar ver a la persona que hay detrás del profesional. Es importantísimo mantenerla actualizada y una recomendación fundamental, utilizar multimedia, utilizar multimedia, utilizar esto que yo, estas fotos, estas imágenes, estas cosas que ustedes ven abajo, estas imágenes, son videos, imágenes, artículos, escritos, todo lo que se relaciona con la experiencia que tú estás desarrollando dentro de tu campo profesional. Ok. Es importantísimo, importantísimo que lo, que lo, digamos, el extracto o el acerca de, el acerca de, fundamental, el extracto es una de las secciones más relevantes de tu perfil y el 90% de las personas lo que hacen es colocar la misma experiencia laboral que después van a ver abajo en la experiencia en tu campo de trabajo y no es, no es, no puedes colocar lo mismo, tiene que ser una especie esa carta de presentación que tú le mandas a la empresa, esa carta de presentación que tú le das donde dices, bueno, yo estoy interesado en trabajar en tu empresa por esto y por esto, tiene que ir más bien redactada así y no colocar en blanco y negro lo mismo que está en el currículum. Tienes la opción de comunicar tu valor, tu marca personal, lo que tú haces, cómo lo haces, la oportunidad de explicar lo que sabes hacer como profesional, importantísimo, tiene unas características, el extracto tiene unas características, escribir puede aportar tu experiencia, va a responder tres preguntas, cuenta con un espacio hasta dos mil caracteres, dos mil caracteres, yo recomiendo que responda tres preguntas, que se escribe, bueno, que se escribe en primera persona, que señale tu finalidad, objetivo, profesional de estar en esta red, analizar cuál es tu propósito de estar en LinkedIn, por qué estoy en LinkedIn, qué estoy buscando, qué ofrezco, qué tengo, eres una persona que, ahí tenemos un veterinario, bueno, dar valor agregado, dar valor agregado en todo lo que tiene que ver con el cuidado de las mascotas, para profesionales de la red, por ejemplo, o convertirme en un influencer de una gran marca de alimentos, bueno, eso lo tienes que plasmar, lo tienes que decir, es evidencia que has alcanzado tus logros, lo que tú has hecho, que muestres tus datos de contacto, esto es importante, la semana pasada preguntábamos y hablábamos si es bueno o no colocar el teléfono, cuando yo coloco el teléfono, marco una diferencia enorme, la gente me puede contactar, mira, siempre vas a tener enemigos, los enemigos existen en la vida, te guste o no, hay gente que le gusta lo que tú estás haciendo y hay otros que no les va a gustar, lamentablemente, eso ocurre en la vida profesional, yo trato de desearle el bien y el éxito a todos, pero lamentablemente hay gente que dice que te quiere o meter una zancadilla o hacer algo, igual es importante que tengas el teléfono, es importante que lo dejes, que te contacten, porque es la posibilidad que vas a tener de generar experiencias conversacionales con las personas, yo lo hago así, yo lo tengo así, fíjate, hoy están publicados los dos videos de la semana pasada, que me pasó Martín, y en el acerca de, yo respondo básicamente aquí uno, lo que yo hago, yo como lo recomiendo es que se armen tres bloques, en tres grandes bloques, en el bloque de arriba, ¿quién soy? ¿a dónde voy en el segundo bloque y de dónde vengo? ¿quién soy? es lo que estoy haciendo actualmente, ¿soy un asesor, soy un capacitador de la formación online y asesoro a las empresas a alcanzar resultados? estoy aquí diciendo cualquier cosa, ojo, ¿no? ¿a dónde voy? el a dónde voy es cómo me veo, ah, bueno, aquí está, lo que estoy haciendo, la información actual, mis clientes, si se pueden, si se pueden mencionar clientes, esto es buenísimo, sin abusar de los casos de éxito o los testimonios, como hablamos también la semana pasada, y que inviten a una acción, léeme, mi teléfono, mi página web, el a dónde voy, a dónde voy es mi aspiracional, cómo yo me veo en un tiempo, yo quiero ser visto como una persona que transforma vidas a través del, que, que, que ayudo a las empresas y valga la, valga la, la frase, la frase, este, repetida, o que estoy transformando las empresas a mejorar sus conversaciones para alcanzar los resultados o para abrir las posibilidades de negocio, qué es lo que quiero que digan de mí, y aquí yo también a veces les digo a mis clientes, piensa en tu, en el titular de prensa, dentro de tres años sale un titular de prensa tuyo, qué quieres que diga ese titular de ti, y a partir de allí construimos el hacia dónde voy, cómo me quiero posicionar, y la última frase es el de dónde vengo, todo esto va en el extracto, en el acerca de, aquí si cuentas algo de tu experiencia, bueno, soy licenciado en comunicación, este, trabajé en el diario del nacional en Venezuela, en el diario del mundo, en Radio Caracas Televisión, y después me fui al mundo corporativo, estuve en IBM, etcétera, etcétera, debe ser muy breve, porque después viene la info del currículo, muy breve esta parte, esta parte de la, de dónde vengo, ¿por qué? Porque en el currículo es que tú vas a poner toda tu experiencia y toda tu carta de trabajo, vas a contar lo más relevante, resaltante en relación a lo que tú quieres hacer, de dónde vengo. Después las aptitudes, las aptitudes es importante porque te da una aprobación profesional, este, en relación a lo que tú estás haciendo, te da una visión muy rápida y global, y Carlos, sin duda, este, yo creo que muchas veces tú debes estar mirando las aptitudes de la gente, aunque hay que tener cuidado porque, este, las aptitudes tienen que estar validadas, tienen que estar validadas por personas y tratar de ver, que te la validen expertos, no amigos ni familiares, sino expertos. Se muestran resumidas y agrupadas de forma explícita, entonces te da una visión de qué, de qué es lo que la persona necesita. ¿Por qué? Porque sirven para que los reclutadores puedan buscarte en LinkedIn si utilizan recruiters. Esa es la, la razón de ser fundamental de validar las aptitudes. Aquí, por ejemplo, 99 personas me han validado en relaciones públicas, 85 en marketing communication, 64 en internal communication, en comunicaciones estratégicas, 45, 40, y así vas viendo las, cuáles, las personas van hablando y diciendo qué cosas haces tú bien. y si son compañeros de trabajo, si son personas que, que, que tienen peso específico dentro de esa área, mucho mejor. Para eso sirve el tema de la validación de las aptitudes. Hay que añadir aptitudes nuevas, siempre es bueno, es bueno, LinkedIn te acepta hasta 35, lo normal es colocar unas 20, 20 aptitudes y que la gente te las vaya validando. ¿Ok? Eso se valida de manera natural, las personas lo hacen de manera natural, estas no son orientadas. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? A que definas 10 de tus aptitudes, escribe 10 cosas que tú haces bien, desde el punto de vista de tu trabajo, trabajo en equipo, hacer networking, liderar, lean, este, finanza, finanza corporativa, planning, planificación estratégica, existen muchas aptitudes que se pueden ser, te las puede validar LinkedIn, te las acepta, entonces, escribe las 10. Las primeras que se te vengan a la mente, complétalas en el perfil para que te puedan empezar a validar. Dígame. ¿Aló? Sí. No, 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 no. Es que escuché una voz. Sí, 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 ya está, ahí está, listo, ya está. No hay problema. Recomendaciones. Las aptitudes mejoran la percepción, te dan credibilidad y también te ayuda tu estrategia SEO, tanto en LinkedIn y sin duda con Recruiter, es una poderosísima herramienta y te da la aprobación profesional. Yo siempre digo que uno de los temas más importantes en las redes sociales es tener aprobación social. La aprobación social es fundamental. Entonces, hay que trabajar mucho en esa aprobación profesional en el caso de una red como LinkedIn. Las recomendaciones vienen dadas, ahí sí tú las pides, las recomendaciones tú las pides y trata de que sean personas que sean relevantes en el área de negocio. Hay unos que te la darán en inglés, otros que te la darán en español. Está perfecto, pero las recomendaciones te van a decir, sobre todo si son personas con alta credibilidad, el nivel de trabajo que tú desarrollas y en qué eres bueno y cómo trabajas. ¿Cómo pido yo las recomendaciones? Yo escribo, bueno, cuando pido las recomendaciones LinkedIn me da una frase, hola, dame una recomendación. Yo prefiero escribirle algo personalizado. Hola Claudio, espero que estés muy bien, te escribo para pedir tu gran favor, podrías escribir una recomendación para mi perfil de LinkedIn, agradezco enormemente por tomarte unos minutos para hacerlo. Eso lo hicieron antes de ayer, si me pidió alguien. Exactamente, pero LinkedIn tiene una frase por defecto, LinkedIn tiene una frase por defecto, que hola, me puedes recomendar. Yo siempre prefiero que sea más personalizado y que cada uno escriba la que más le convenga, la que más le pegue. ¿Ok? Es importante que busquemos 10 personas que te pueden recomendar. Yo quiero invitarte hoy, así como te he dicho, cambia el URL, mete la información, empieza a redactar tu perfil, anímate a escribir los nombres de 10 personas que te pueden recomendar. A veces puedes pensar que es mucho, la verdad que a veces puedes pensar que es mucho, pero no es mucho, créeme que los voy a sacar rapidito y le vas a escribir un mensaje para que te vayan validando. LinkedIn también le da peso a partir de la quinta recomendación. Del 1 al 5, bueno, no te mueve, pero te empieza a mover la aguja cuando tienes más de 5 recomendaciones. ¿Ok? Los logros, bueno, en esta sección vas a describir logros que has conseguido en tu vida profesional, tus publicaciones, tus patentes, tus cursos, tus proyectos, tus reconocimientos, premios, asociaciones a las que perteneces. Mira, voy a hacer una anécdota de esa misma mujer financiera, me mandó, yo le estaba armando el perfil de LinkedIn y yo le digo, mándame, y me dice, yo tengo algunas publicaciones, yo le digo, mándamelas. Eran 150 publicaciones, jamás en mi vida pensé que una persona pudiese publicar tanto en los sitios donde estuvo, en el BID, en todas las instituciones donde trabajó, hizo muchas publicaciones de estudios, entonces, fue muy gracioso, me pasé con el equipo, con el equipo aquí, pasamos, pasamos como dos horas publicando, vas de dos horas publicando, este, posteando en, en, en LinkedIn todas las publicaciones que tenía, pero es bueno, es bueno, es bueno porque te da peso específico de lo que estás haciendo, realza y refuerza tu credibilidad de marca. La educación, y ya para terminar la parte del perfil y empezar con los contactos, que yo sé que es algo que le gusta a la gente, son los conocimientos adquiridos que avalan tu experiencia. se recomienda colocar la formal y si es no formal que sea relevante, que sea importante, especialmente si viene de instituciones de renombre, si viene de instituciones de renombre, entonces, es bueno, es bueno colocar las cosas que tú has hecho profesionalmente, bueno, la Universidad Católica, Andrés Bello, en Venezuela, cuando yo estudié, el London Business School, fundamental, el IESA, que es como una especie, para que se unida, y ese es el IAE, de acá de la Argentina, de Venezuela, equivale al, más o menos, como institución, entonces, ahí tú vas colocando las cosas que tú vas haciendo. La meta del marketing es conocer y entender también a nuestro cliente que el producto o servicio le encaja y se vende todo. Ya tenemos el perfil armado, ya trabajamos la foto de portada, la foto de perfil, el titular, trabajamos la experiencia, el extracto, trabajamos las aptitudes, las validamos, ya hay un perfil que es catalogado dentro del LinkedIn como estelar. Una vez que tenemos el perfil de bien hecho, tenemos que empezar a contactar gente, tenemos que empezar a entender a quién es el cliente, a quién le hablamos, a quién le hablamos, a quién le habla una persona del LinkedIn, a quién le estamos hablando. Bueno, es fundamental entender algo, una regla de oro, una regla de oro que te quiero dejar aquí hoy. Si le vendo a todo el mundo, no le vendo a nadie. Entonces, para mí, es fundamental entender que no le podemos vender a todo el mundo, le tenemos que vender a un nicho, a un grupo de personas, a personas específicas. Entonces, la tendencia es venderle a todo el mundo, la tendencia es venderle a todo el que se me atraviesa por el camino y eso lo que hace es que te hace gastar tus energías. Yo digo, la comunicación, señores, es pragmática, es pragmática, busca un fin. Entonces, vamos a venderle a un cliente ideal. Vamos a ir directamente a esa persona que a mí me interesa, a esa persona a la cual yo le quiero hablar. Y para eso, para eso, es bueno saber cómo lo vamos a encontrar. Lo primero es definirlo, es definirlo. Muchos de ustedes aquí seguramente saben cómo definir un cliente, que es hacerle esa radiografía. La radiografía del cliente. La radiografía del cliente, para mí, hacerlo sencillo en LinkedIn, yo lo hago en tres pasos. Yo respondo cuatro preguntas, desarrollo de ese cliente un mapa de empatía y escribo su propia historia. Y eso me va a permitir a mí saber a quién le estoy hablando. Saber a quién le estoy hablando y cómo le estoy hablando. Igual. Las preguntas para un minuto. Para que le abri el micrófono. Claro. Tenemos a Sarasa acá. Ah, viste. Está bien. Entra a Guzmán en un ratito, dale, ya está. Quedín Sarasa. Vamos que vamos. Son cuatro. Son cuatro las preguntas. Esas preguntas, nosotros tenemos que responder y ser capaces de tener la habilidad de responder las cuatro preguntas. La primera, ¿cuál es el resultado final que tu cliente quiere alcanzar? ¿Qué busca un cliente tuyo con tu servicio? ¿Qué le hace falta para alcanzar el resultado ese que está buscando? Ese que quiere alcanzar. ¿Qué le hace falta? ¿Qué puedes darle para llegar a ese resultado tan deseado? ¿Qué tengo yo que le puedo ofrecer? Ah, entonces yo le puedo decir, bueno, mira, yo te puedo ofrecer un método donde tú te vas a comunicar por LinkedIn de manera diferenciada. Estoy aquí. por cualquier cosa. Pero tú piensa y responde pero con la total sinceridad y esto es para cada uno de ustedes. El resultado final. ¿Qué hace falta y qué puedes darle para llegar a ese resultado tan deseado? Y por último, ¿cuál es el mayor miedo que no te deja llegar a ese resultado? ¿Qué te va a permitir esto? Conocer a tu cliente. Esto te va a permitir saber de qué van tus conversaciones en la red. De qué vas a postear. ¿Cuál es el contenido de valor que tú le puedes dar a alguien? ¿Por qué? Porque le vas a decir, le vas a hablar sobre el resultado que quiere alcanzar. Le vas a hablar sobre lo que le hace falta. Le vas a hablar sobre cómo llegar a ese resultado y le vas a hablar de sus miedos. Le vas a dar directamente al corazón. Le vas a hablar directamente al alma a ese cliente. Una vez que respondes estas preguntas, entonces desarrollas un mapa de empatía. La verdad es que mapas de empatía puedes encontrar un millón en Google. En Google buscas y encuentras mapas de empatía, imágenes y encuentras un mapa de empatía. Todos son muy similares. ¿Qué piensas y qué sientes un cliente? ¿Qué oye? ¿Qué ve? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus debilidades? La motivación. Tienes una fotografía perfecta del cliente. Tienes una fotografía perfecta. Y con eso te vas y escribes su historia. Escribe una historia del cliente. Le dice, te pones en la piel de él una carilla, una carilla, una página, una cuartilla, depende de donde estén, tiene un nombre distinto, pero ponerse en la piel de tu cliente. Porque si tú lo entiendes, lo vas a poder ayudar. Lo vas a poder entender y vas a saber exactamente quién es la persona que te puede comprar. ¿Quién es la persona que te va a buscar? Cuando yo tengo todo esto, cuando yo tengo todo esto, yo me voy a LinkedIn y empiezo a sumar personas que son de mi interés en la red y a partir de allí empiezo a utilizar la herramienta GetSprospect. ¿Ok? Porque tiene que ser una historia que parezca real y el que la lea tiene que entender su problema. Consejo de zorro viejo, siempre vamos a dar un consejo de zorro viejo aquí porque es fundamental. Escribe la historia pensando que eres tú. Eres tú el que la está escribiendo. Tú eres el mejor ejemplo de lo que estás ofreciendo. ¿Cómo te sentías? ¿Quién te rodeaba? ¿Qué te decían? ¿Cuáles eran tus miedos y frenos? Es importante. ¿Qué es lo que soñabas? ¿A quién seguías? ¿A quién seguías para tomar esta decisión? Bueno, tú tienes esto. Entonces vas a empezar a tener los contactos y vas a empezar a invitar a los candidatos a LinkedIn. Fíjate, fíjate lo que te propongo. Perfil, contactos. Arma un perfil idóneo, arma un perfil estelar, establece y define el contacto a quien le quieres hablar y a partir de aquí entonces ya comenzamos ya formalmente a contactar. Empezamos a buscar las personas de interés. Es cuando encuentras, como dice la película, la razón de estar contigo. Aquí vamos a empezar a buscar y la gran pregunta y aquí es donde siempre todo el mundo tiene la duda. Si es bueno ser encontrado o no. Mira, la verdad es que a mí esta me parece una pregunta redundante porque si ya estoy en LinkedIn es para ser encontrado, no estoy para no ser encontrado. Tienes que desarrollar las redes. Estás allí. Estar en las redes no te quita la responsabilidad de comunicar. Busquemos colegas, busquemos clientes, busquemos prospectos, busquemos candidatos, necesitamos crecer en la red. Necesitamos crecer en la red. Tener nuestro perfil impecable va a llamar la atención a invitar a más y por eso surge la gran pregunta. ¿Qué quiero yo en términos de a quiénes son las personas a las que le quiero hablar? Pues esta es la pregunta típica que me hacen en todos los talleres, en todas las reuniones. Yo quiero cantidad o calidad en los contactos. Y la persona que yo considero mi maestra, porque aquí yo hice una certificación con Sandra Long sobre LinkedIn, ella dice la red de contactos dependerá directamente de tu objetivo profesional en LinkedIn. No te da una respuesta al final, te dice si tú quieres te enfocas en servicios profesionales, te enfocas en productos de empresas, tu estrategia es selectiva. Tienes que ir como un rayo láser a buscar esas personas de interés, esas personas que son relevantes. Si tú buscas hacer crecer tus redes, entonces vamos con una estrategia voluminista. Por temas de tiempo voy a publicar en mi columna del jueves, lo voy a hacer mañana, un video de cómo buscar en LinkedIn para hacerlo más práctico, entonces bueno, ya el jueves sale publicado un video, en vez de publicar un artículo lo voy a hacer en modo video y vamos a publicar cómo yo busco esas personas que son de mi interés en LinkedIn y cómo utilizar la herramienta GetS Prospect para conseguir contactos. Esas dos cosas va a ser el artículo del jueves. Si yo busco hacer crecer mis redes de mercadeo, si yo trabajo en Herbalife, estoy diciendo cualquier cosa en Amway, definitivamente quiero una estrategia voluminista. Si yo soy un consultor que da charlas a empresas, un Alejandro Melamed, por ejemplo, él busca en sus redes empresas, entonces él es selectivo en sus contactos. Los contactos en LinkedIn no son ilimitados. LinkedIn te acepta hasta 30.000 contactos. Si bien es un margen amplio, tenemos que decir que es limitado. Es limitado. Entonces, hay que cuidar la solicitud. A mí, en lo personal, la semana pasada hablábamos sobre este tema, yo hablaba, a mí me gusta manejarme entre 12 y 14.000 contactos como mucho, y siempre voy limpiando la red de lo que considero que no son de mi interés o que no me generan ningún valor. Los contactos que sumas de tu cartera de contactos se llaman contactos de primer grado. Es decir, todo el que es contacto tuyo está en tu primer círculo, en tu primer anillo, es contacto de primer grado. La clave es mirar, y es de nuevo otro consejo de zorro viejo, me encantan los consejos de zorro viejo, por eso las canas, la clave es mirar los contactos de segundo grado, contactos de segundo grado. Cuando aceptes contactos, mira el nivel de las personas con las que está relacionada. Revisa si hay contactos en común, cómo es el perfil profesional, qué datos destacados comunes, fueron a la misma universidad, empresas, tienen la misma profesión, están en el mismo círculo, tienen los mismos grupos de trabajo, esto es importantísimo, importantísimo. Bueno, ya estamos terminando, tenemos perfil y contactos, tenemos perfil y contactos hechos, nos toca conversar. Regla de oro de la conversación en LinkedIn, aquí ya estamos terminando y me quedo para responder preguntas, el 80% de las ventas online son el 20% de los productos. Mira, de lo que se vende online, de lo que vende una empresa online, el 80% de esas ventas online son, representan el 20% de los productos. El 80% de las visitas de búsqueda son del 20% de las palabras clave y el 80% de las acciones del usuario llegan del 20% de los enlaces y el 80% de las acciones sociales son del 20% de las actualizaciones sociales. ¿Qué es esto? Pareto, es ley de Pareto y en comunicación, en LinkedIn, en las estrategias de posteo funciona exactamente igual. Entonces, ¿qué se recomienda hacer? Combinar, combinar, combinar 20% de publicaciones comerciales donde vendo y 80% de generación de contenido a la comunidad, brindando así a los seguidores el contenido de valor pero que no mencionan directamente los productos. Esto es un proceso, señores. Amigos, esto es un proceso, es enamorar a alguien, es enamorar a tu cliente, postear, generar contenido de valor es justamente llegar desde que conoces a una persona hasta que le dices que te quieres casar con ella. Bueno, y después sigue la relación. En NeuroLinkedin, el cerebro es una máquina que busca siempre en su actividad el mejor resultado. El cerebro haría este proceso de optimización pasando el mensaje por una serie de filtros. El cerebro busca experiencia, emociones, situación y futuro. Esto no lo digo yo, esto lo dice Jorge y Clary que ahorita estaban mencionándolo. ¿No? Los cuatro filtros entonces que tiene el cerebro son los emocionales, los históricos, el futuro y los sociales. Ahí es donde concentramos los posteos. Ahí en estos temas, en estos asuntos, en buscar temas emocionales, temas históricos, temas que visualicen el futuro y temas que generen interacción social es donde vamos a visualizar el futuro. Por eso yo digo que los cuatro ingredientes tienen que ver con lo personal, la interacción o la reciprocidad, que sean simples, que sean experiencias vividas y que sean memorables. Esta es la clave de una conversación efectiva en LinkedIn. Me basé poco en la conversación hoy porque quise enfocarme en la necesidad que ya tenemos bastante trabajo en arreglar el perfil y en trabajar la lista de contactos, pero es importante que tenemos que saber utilizar filtros con los ingredientes, haciendo vivir experiencias a la gente, contando nuestras experiencias, narrando emociones y en situaciones donde ellos se sientan reflejados para que visualicen su futuro. y esa es la razón de ser por la cual necesitamos tener esa radiografía, tener ese avatar bien definido. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, me quedo a responder todas las preguntas que tengan, espero haber dado valor, ayudado. La verdad espectacular, Ramón, escuché una cosa, yo puedo contratarte para hacerlo con toda la gente de mi compañía, por ejemplo, ¿hacés cursos in-house? Sí, totalmente, hago cursos in-house. Bueno, entonces, ya anotate el primero, porque quiero hacerlo con todas las horas que están todos en su casa, digamos, es el momento, digamos, vamos, los agarramos a todos. Está bien, está bien. Muy bueno. Ahí después combinamos para hacer un curso, ¿sí? Y haces personales y haces corporativos también, ¿no? Hago personales y corporativos, sí, sí, hacemos los dos. ¿Me escuchan? Yo te escucho. no me escucho. No, te escuchamos, eh. Perfectamente. Perfectamente, ¿estás? ¿El problema es mío o de Ramón? No, no, Ramón está sin cámara, te verás que la apagó. ¿Está todo bien, Pablo? Yo estoy, yo estoy. Está todo en orden, acá. ¿Me escuchan? Sí. Ok, a mí me escuchan. Claudio, vos también te escuchamos, eh. Te escuchas, se ve todo, está todo perfecto. Se congeló Claudio, me parece. Me parece que es Claudio el que no nos escucha, eh. Bueno, Juan, y por Ramón, estabas comentando, estabas comentando que para poder acceder a vos a los cursos corporativos y personales también, o sea que abarcas toda la necesidad de la gente. Total, y tenemos equipo para hacerlo, o sea, dentro de mi estructura ahí lo podemos hacer sin ningún tipo de problema, y de hecho se lo hacemos a, se lo hacemos a muchos ristreters, muchos ristreters, más de lo que ustedes se imaginan. Muy bueno, muy bueno. Escuchame, podés agregar en el chat cómo contactarte, por favor, así la gente que, porque hay mucha gente conectada acá. Por otro lado, si querés decirlo también en el aire, porque los que no, los que están escuchando y no están viendo el chat, obviamente. Ahí les de mi WhatsApp, 54 911 6530 8204. Ahí listo, perfecto. Y alúdate un mail, alúdate un mail. Ya, ya, estoy con eso. Vale, perdón, porque yo me había tenido que desconectar. Chao, Ramón, ya no se bancamos más, ya estamos hartos, nos sentimos demasiado culpables, porque no hicimos ni la mitad de lo que vos dijiste hacer. Quiero, quiero que me inviten, quiero que me inviten las que están acá, y les hacemos comentarios a sus perfiles de LinkedIn. Buenísimo, bárbaro, espectacular, ahí está, y le manda, y listo. Muy bueno. Muchas gracias, Ramón. Un lujo, esto, bueno, una locura. Y se nos fue, mirá, uf, casi, no sé. Terrible, que potente, entre la otra vez con Alberto, y ahora con Ramón. hay un montón de Alberto, si querés Alberto. perdón, el tercero es con Alberto Levi, y ahora con Ramón, tuvimos dos, dos lujos, en primera dos. Bárbaro, bueno, vamos a empezar con Contino, que lo tengo ahí, ahí, mirá, justo con el mic. Che, ¿le das mucha bolilla, Carlitos, cuando buscas gente de recursos humanos, al tema LinkedIn? Sí, sí, mucha, mucha. Diría que básicamente, difícilmente hablemos con alguien, si previamente no hicimos una miradita en LinkedIn, para entender bien lo que hace, muchas veces encontramos diferencias, no sé si esto es algo que Ramón tiene que prestar un poquito de atención, quienes, digamos, aspiran a mejorar su perfil, muchas veces, muchas veces el currículum que te envía para responder, no coincide directamente con el que tiene LinkedIn, porque se olvidaron el de LinkedIn, porque no lo refrescaron, porque omitieron el espreo, porque omitieron puestos o roles, y eso, en principio, es una cuota de desconfianza para quien tiene que reclutar, porque a cuál le crees, al que te envía, al currículum que te envía, o al currículum que está en LinkedIn, omisión de experiencias laborales, es grave eso, desde el punto de vista de un reclutado. Sí, yo estaba mirando, estaba mirando mi LinkedIn recién, menos mal que no estoy buscando laburo, porque me sobra, hoy tengo, estoy trabajando de gas, pero tengo el programa viejo, no tengo empimerados, tengo polémica en el business, o sea, nada, me parece que, por eso ya le dije, voy a hacer una reunión con todo mi equipo, para que por lo menos, policieva el mío. Dale, Juan, sí. No, quería decir a Carlos, que le hace perder el tiempo al reclutador, entonces, esa, y es una oportunidad que se pierde la persona que tal vez pudiera haber enganchado un trabajo, o sea, directamente lo descartás, porque si tenés tantas búsquedas que hacer, tanta gente que mirar, y tanta gente que filtrar, el que te provoca una desconfianza, todo, tal vez vos, Carlos no, pero otro, tal vez dice, bueno, tengo mil más, saco de este choppon. Sí, efectivamente, no sé si está en línea Ramón todavía, para opinar. sí, está, está. Estás muteado, Ramón. Sí, sí estoy, sí estoy, Carlos, concuerdo contigo, a mí me pasa mucho que yo, cuando empiezo a trabajar el perfil a alguien, le pido el currículum, y siempre se extrañan de por qué le pido el currículum, y la verdad es que me encuentro esas disonancias de las cuales tú mencionas, a veces obvias trabajos o no explican bien algunas cosas, y eso yo les digo, eso te quita posibilidades, te resta posibilidades si es que estás buscando trabajo, ¿no? Tiene, tiene que ser, este, este, muy lógico. Otra cosa que pasa, no sé, lo tienes que leer tú mucho, son las fechas de los trabajos, ¿no? No coincide, a veces, a veces, tú dices, bueno, pues este tiene cinco trabajos a la vez, y en cinco compañías multinacionales, porque no cierra, no, no, no se preocupa en armar bien el, el, el perfil desde la experiencia. Efectivamente, eso que dijiste recientemente es cierto, porque te aparece como empleo actual, inclusive a veces dos o tres empleos, y pero ¿cómo es esto? Tienes que llamar, digamos, actualizando, y una persona que está en búsqueda laboral, y no tiene su LinkedIn perfectamente actualizado, es un detalle de la persona, es un indicador de cómo la persona está valorando ese peso. A veces, me ha pasado alguna vez, nosotros tenemos muchas sucursales, y algún cliente que, el cliente después que vos le mandás los clientes, espía el LinkedIn, espía en el, en el sentido, digamos, este, práctico, y dice, pero Carlos, acá me dice que, que no, que trabajó en tal lugar, y en el currículo no está, no quiero hablar con esta persona. Carlos, realmente, lo, lo, le hace una cruz, a veces puede ser una omisión, pero yo no creo, porque si yo creyera en las omisiones, ya me hubiera fundido, vos tenés que revisar el currículum, y tener claramente, no digo igual currículum, acotaste algo por ahí, que ahora me vino a la mente, Ramón, es cierto, que una persona, puede tener, varios currículum, de una, de mismas experiencias, es decir, si vos fuiste un gerente industrial, y gestionaste áreas de logística, de producción, de calidad, etcétera, etcétera, y querés mostrar una competencia específica, para responder a un aviso, que es una de ellas, o dos de ellas, las podés poner como adelante, en los objetivos, en los logros, pero nunca, vas a, 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 a crear una que no tuviste, ni a omitir alguna que tuviste, eso de los múltiples currículum, está muy bien, y, y creo en eso firmemente, porque la experiencia, en la Argentina, te sube, te baja, en cuanto a trabajo, los periodos, ciclos laborales, a veces son cortos, pero cuando tienen explicaciones, concretas, los ciclos laborales, no importa, si fueron tres o seis, lo importante, de esto, es realmente, cuáles fueron los motivos, por los cuales, la persona, eh, terminó, determinado ciclo laboral, creemos en las reestructuraciones, porque las hemos vivido, así que, hay una reestructuración, y bueno, y terminó un ciclo tuyo, que tuvo determinados logros, los tiene que haber tenido, el tiempo para mí, no es un indicador, por mí, podés haber estado 15 años, en un mismo lugar, si no tenés, en 15 años, 10 logros concretos, donde vos impactaste, el resultado de la compañía, desde cualquier rol que tuviste, esos 15 años, fueron, pasar el tiempo, en definitiva, en cambio, podés haber tenido, cuatro años de trabajo, o cinco, en una compañía, en un rol específico, y haber tenido, tres, cuatro, cinco logros, que realmente, impactaron, el EBITDA de la compañía, el resultado, el voto online, de la empresa, y eso es lo que te da, digamos, lo que busca, que tu próximo empleador, ya no se busca, la estabilidad, quiere decir, logros, acciones, de resultado, concretas, soy, así que, no, 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 tiene que mostrar todo eso, el LinkedIn tiene que mostrar, por lo menos, si me dejas decirlo, de una forma muy grosera, a lo mejor, la puntita de estos logros, no te digo que lo expliques, y que lo fundamentes, pero tenés que mostrar, que eso vos, este, tuviste, logros de resultado concreto, y después lo ampliamos, después podemos ver, más detalles, de todo eso, Sí, sabes Carlos, te quería preguntar, si al margen de LinkedIn, cuando están seleccionando personas, miran sus otras redes sociales, me ha pasado hace, hace poco, creo que lo comenté en un programa, pero el público se renueva, una, una de las personas, nosotros le manejamos el marketing a una empresa, y una de las personas de mi equipo, me dice, mira, tenemos un tema, con tal empresa, entonces digo, ¿qué tema? No, no, te quiere hablar directamente, bueno, dale, tanto misterio, por favor, hagámoslo más activo, somos pymes, necesitamos, activo, no, 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 quiere hablar con vos, le da vergüenza, qué sé yo, bueno, resulta que, para hacer la corta, me pedían que hable con el dueño de la empresa, porque el gerente comercial, en su Instagram, era, que lo tenía en perfil abierto, y seguía a la empresa, en la cual era gerente comercial, era profesor de sadomasoquismo, con fotos, con todo, así, o sea, y eso es tu ADN, o sea, esa es tu huella digital, esa es tu DNI, entonces digo, ustedes al margen de LinkedIn, miran las otras redes sociales, y no es chiste, lo que digo es, tal cual me pasó, y lo tuve que llamar al presidente de la compañía, y decirle, hola, pasa esto, cómo hacemos, y ahí, no, no digamos nada, vamos a ver con el abogado, porque la red social, y ahí se despierta otra cosa, que estaría bueno para Estudio Núñez, que vi que estaba Diego recién, que saludó, de paso, si ya hablamos, no, o sea, podemos, que, que, miran las otras redes también, Carlos, y de paso a Diego, cómo lo ves, hola Diego, te metí en otro tema, no, la miramos, efectivamente, digamos, nosotros, en general, hay compañías, que te piden algún informe, respecto, digamos, de lo que es, la persona en sí, y Google, hoy te dice mucho de unas personas, Google, hoy tiene una información de todos nosotros, es significativa, hemos tenido alguna experiencia, digamos, este, desagradable, por decirlo de alguna forma, de personas que, eh, tenían procesos de por medio, o sea, cuando vos ingresás a Google, poníamos los datos de él, simplemente, estamos hablando de Google, o sea, algo público, no estamos haciendo ninguna investigación privada, en este caso, y saltó que la persona había sido protagonista, en un asalto. Claro, mira vos. No, no, aparte, hay, hay, no sé qué grado, pero eso ya de por sí, yo lo tengo que levantar. Sí, obvio. ¿Cierto? Porque no podés ingresar, o recomendar, o por lo menos presentar, a una compañía, una persona que, eh, fue partícipe de un asalto, había habido armas por medio, en una de esas, viste, después tenés un problema, y hay responsabilidad, de quienes participamos del proceso, aunque sea de carácter moral, y ahí podría poner el abogado, algún tipo de, Claro, ahí lo enganchamos a Diego, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Diego Núñez. ¿Cómo andás? Diego Núñez, ¿cómo andás? Quiero, una cosa es, si está Carlos buscando a alguien, ahora, otro tema es cuando ya es empleado de la compañía. Ese es el problema. Claro, por eso lo separo. El profesor de Sado Masoquismo, mientras no tenga una relación de trabajo formal, digamos, la empresa no está obligada a tomarlo, y el criterio de selección es privativo de cada empresa, digamos, después, si puede probar que nosotros lo discriminamos a la hora de no tomarlo, porque descubrimos tal o cual condición, sea una causa penal, sea una enfermedad, sea que es profesor de Sado Masoquismo, o algo que nosotros, digamos, dice que lo discriminamos, ahí él podría hacer una acción, pero ya no laboral, sino civil, por el daño moral que nosotros le podemos haber causado en esta arbitrariedad de tomarlo. Distinto es cuando la relación laboral está vigente, porque yo ahí sí que lo estoy discriminando laboralmente, si yo por la práctica que haga en forma personal, lo echo o lo aparto, o le cambio las tareas y demás. La verdad que complicado el tema de, del profesor de Sado Masoquismo, porque sobre todo la parte de las redes sociales personales, la empresa no tiene potestad para actuar sobre ellas, y así todo, pese a que no tengo la posibilidad de decirle, no, bueno, mirá, esto la verdad que no va, tenés que dar de baja tu perfil, o lo que sea, si el trabajador no lo hace, no tengo una herramienta realmente firme y clara para poder frenar esto, o sea, tengo que dar de baja el perfil de la empresa, no sé, o sea, claro, el tema es que esta persona se guía a la empresa donde trabaja, y claro, pero encima es el responsable número uno, es la gerencia comercial, el gerente comercial, entonces dice, todos los mejores clientes los maneja directo él, y ahora, y bueno, cualquier cliente te mira las redes sociales, viste que ahora la gente, estamos todos en redes sociales, entonces, pobre el dueño, también el nombre, o sea, hacerte una cuenta sin tu nombre, sin tu nombre y tu apellido, no sé, no, no, pero aparte el tipo, o sea, lo hacía abiertamente, libremente, las fotos que habían eran de contenido explícito, era complicado, para el dueño de la empresa, claro, y ahí las chicas de mi equipo me decían, queremos hablar con vos para que vos lo hables con el dueño, Sí, 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 yo no me quiero meter acá. Claro, y era un tema hasta de pudor les da ahora, chicas, pero digo, y por favor, no se dijo nada, no se habló nada, hasta que no habló con el abogado, después tuvieron que sentarse, decirle, che, podés dejar de, por lo menos, de seguir a nuestra empresa, qué te parece, bueno, fue todo un diálogo soft, porque no había forma, o sea, no encontró la forma de abordar este tema. Ponete, Juan F, no pongas el nombre completo, gerente comercial de la empresa. no, no, pero viste, Claudio, qué tema, ¿no? Un temita, porque esto es el ADN, o sea, ahora ya estamos en el DNI digital, es nuestro comportamiento en redes, que a veces uno, bueno, y estaba alcoholizado con los amigos, después, hubo una pelea en la cancha de fútbol, y justo estaba en el medio de eso, se puede perjudicar. Que ahora casi todas las cosas que pasan son por errores en redes sociales. Totalmente, se puede perjudicar a la hora de Carlos te esté buscando. En los eSports va a haber mucha crisis con eso, porque, digamos, ahora que empezaron a ganar plata, yo lo estoy siguiendo muy de cerca con esto, con el jugador que tenemos con Atlas. Sí. Y como que ahora los chicos empezaron a ganar mucha plata, ya se viralizó, y ya aparecen los medios que ganan más que Roger Federer, cuando ganase Roland Garros, esto va a determinar de que muchas empresas ingresen a ese mercado, y de pronto uno perdió, porque se le cortó la conexión, y te destruyen las redes al organizador. Claro. Fíjate, en el último mes, tuvieron que salir a decir que no tenían nada que ver, River y San Lorenzo, por dos situaciones. Sí. Y acá pasa lo que sucede cuando vos tenés un problema con un franquiciado. ¿A quién vas? Al franquiciante. Siempre vas arriba, ¿no? Igual, y acá lo mismo, es decir, hay un pibe que hizo un acuerdo con alguien de River para que esté en el equipo, y se pone la camiseta, y vamos todos, somos todos amigos. Salió mal. El pibe me dice, me retiro porque me estafaron, ¿y a quién van los medios? Arriba. No van a flaco. A Pinulo Junior, punto dos. ¿No? Bueno. Entonces, eso, digamos, una vez me pasó, y también está Diego para esto, una vez me pasó a mí que la empresa, imagínate, una pyme pequeñita de servicios, que venga Pepsi, te contrate, esto ya prescribió hace años, puede ser, cuando lanzaron la Pepsi, si tú dices la Pepsi con limón, ¿se acuerdan? Sí, claro. No triunfó el mercado, bueno, a mí me tocó hacer toda la parte BTL, todo lo que era acciones en vía pública, supermercados, recitales, con un equipo de 40 promotores, pero te hacían firmar un contrato donde cada una de las personas tenía que tener determinadas características, por ejemplo, no tener aritos, no tener tatuajes, no estar teñido los hombres, y las mujeres otras. Bueno, obviamente, se hizo la capacitación, todo, cuando lanzamos la acción, a las 48 horas, un pibe teñido, con tatuaje, y con arito, obvio, ¿no? O sea, no podía fallar. Y ya lo confirmaste. Se desbocó, se desbocó, claro, y lo teníamos que correr del equipo, y de ahí, ¿qué hizo? Carta documento a Pepsi, carta documento a nosotros, y nosotros teníamos que salir corriendo, hasta para que no lo afecte a nuestro cliente, porque el promotor era contratado por nosotros, pero Pepsi era solidario, y lo primero que quería, el abogado, que era un primo, tío, no me acuerdo qué era, le quería hacer una acción a Pepsi. Entonces, todas las complicaciones posibles con esto, como que era un acto de discriminación, ¿viste? Como bien Diego explicaba recién. Un buen abogado te lo pone a barrera ese. Pasó a ser equipo suplente, a nosotros nos dijeron, pasó a ser equipo suplente, todo tiene que cobrar igual, pero pasó a ser equipo suplente, y neutralizabas el problema, ante una acción grande, era ínfimo lo que costaba, pero bueno, te complica la vida, y cuando sos más joven, e inexperto y pime, peor, eran todas las contras, joven, inexperto y pime. Acá Sebastián dice, mira, mi hijo ganó de 12, ganó 250 dólares, de la semana pasada en Fortnite, claro, y sí, vamos al corte, para hablar algo de la SAS, a Ramón que sigue respondiendo, Chicolino que lo tengo por ahí, Florencia que la tengo por allá, bueno, tenemos todo el equipo preparado, Daniel Senatore también lo vio por ahí. Claudio Charutini, que acaba de ingresar, y es su cumpleaños. Y es su cumpleaños hoy. Y es su cumpleaños, Claudio, un aplauso, ahí acabo. Así que vamos a saludarlo, le hacemos una torta virtual. Exacto. Esto es empimerado, vamos a una tanda, y volvemos a hacer un último. Pymes, hay pymes empoderadas. Dale. 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 Dale.